¿Qué es lo que quieres? He visto su entrevista. ¿Me conoce? ¿Qué? ¿Me conoce? No. Mírame. No está seguro. Archivos de Jean-Luc Picard. Almirante, retirado. Óleo sobre lienzo pintado por el comandante Data en 2369. Primera pieza de dos. Se la regaló en el Enterprise. La otra está colgada en su despacho, en su casa. ¿Y nadie más ha estado aquí? ¿Ni de mantenimiento? Compruébalo. Nadie, Almirante. Este cuadro tenía nombre. Accediendo. El cuadro se llama Hija. Es bonito. Ve el collar. Oh. Me lo hizo mi padre. A mi hermana le hizo otro igual. Somos gemelas. ¿Qué hermana eres tú? ¿Por qué la mataron? ¿Hay otra como ella? ¿Qué hermana eres tú? ¿La que muere? ¿O la que vive? ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra? No la encontrará antes que nosotros, Keishtin. ¡Ya sé quién eres! ¡Eres Shevchenet! ¡Eres la destructora! Bruce. Bruce. Debo saberlo. ¿Tenía una hermana? Sí. Shoji. Shoji. ¿Me conoce? Me llamo Janlouk Picar. Soy amigo, un amigo de tu padre. Y tu hermana fue a verme para pedirme ayuda, pero le fallé. Por favor. Shoji, déjame ayudarte. ¿Usted sabe lo que me está pasando? Así es, y te lo explicaré. Romulanos, muchísimos. Hugh, ¿puedes sacarnos de aquí? Seguidme. Ven. Ven. Por favor, confía en mí. Por favor. Almirante Janlouk Picar. Retirado. Mi cara le resultará familiar. Es como si estuviera viendo a Data. Un Data más viejo y algo más blando. Está desconcertado. Es natural. Doctor Altan Inigo Sun, científico loco. Mi padre me tuvo a mí, pero creó a Data. Y no dejaba de recordármelo. Traerle agua a este hombre. General, están concentrados en la misma zona. Esterilicen todo el planeta. Tengo fe en ti. Por eso, os he salvado la vida. Para que, a cambio, no salvéis la nuestra. Esa es la gran verdad. Es nuestra meta. No? Sabárnos. No! 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 No. Shoshi, sé que has sufrido muchísimo. Y has viajado muy lejos para poder encontrar tu hogar. ¿Y ahora quieres abandonarlo? Creo que echar raíces no es lo mío. Y ahora que han levantado el veto a los sintéticos, viajaré libremente. ¿Y yo? ¿Listo, almirante? ¡Adelante! ¡Adelante!